¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este estupendo curso en su primer volumen, Creando al superhéroe, presentado por Ray3D. Mi nombre es Edrey y seré su instructor a lo largo del curso. Aprenderemos todo el proceso en la creación de un personaje. Es decir, desde crear los ojos, las cejas, las manos y demás, hasta ver al personaje totalmente terminado y en movimiento. Hemos dividido este curso en siete etapas, empezando por el modelado teniendo en cuenta una topología perfecta para animación, tanto corporal como facial. Posteriormente, la creación del UVMAP de forma automática y la texturización del personaje tanto en ZBrush como en Photoshop. La creación de gestos faciales, así como los fonemas para el lip-sync del personaje. Además de la creación de cabello realista y dinámico, es decir, que reacciona al viento y gravedad, así como al movimiento de nuestros superhéroes. Posteriormente, crearemos el Rift, es decir, el esqueleto que moverá a nuestro personaje, y lo pesaremos para obtener las deformaciones correctas, casi de forma automática, con un estupendo método. Y por último, le daremos vida a nuestro personaje, animándonos. Como vemos, hay mucho por público. Comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!